Antioquia la más educada ¿Aló? No, 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 no le he contado todavía, pero... Claro que le va a gustar la noticia Ya ha pasado mucho tiempo, mi amor Bueno, no, no Completo Pepe, para mí que usted me está haciendo trampa Compacho, para mí que usted no le quiere decir a una faquita que se va a casar Bueno, joven Recoja Que Yarumal nos espera Claudio Granda Ah, un angelito, eh Está muy bonito El arcángel San Miguel, para que me cuide de mi nueva casa ¿Muy caro comprar casa por aquí o qué? No, es que yo no la compré La casa me la regalaron ¿Se la regalaron? Bueno, ¿cómo así? ¿Cómo tuvo que hacer para que se la regalaron? Hace por ahí cuatro años yo salí en un programa que salió acá en el municipio de Red Unidos Cuando una vez la congestora mía de Red Unidos me dijo que nos iban a postular para unas viviendas que iba a regalar el gobierno Ah, qué chévere Siempre nos tocaba pagar arriendo Yo creo que me conocí todas las casas de acá de Yarumal Ah, claro que sí, bueno, hasta luego, que esté muy bien Bueno, hasta luego Bienvenidos Mucho gusto su nombre Cuánto gusto Marta Inés Piedraíta de Torres Oye, doña Marta Es que la carretera está muy buena ¿Pero entonces qué? ¿Antes era destapada? Destapada mala, el ciento por ciento mala ¿Y qué obras fueron las que hicieron aquí en esta carretera? Como en los últimos que vinieron, los últimos contratistas Hicieron el muro de acá Hicieron muros llegando a Yarumal Hicieron muros en una quebrada que llama El Tigre Que quedaron muy bien, dice la comunidad Y ahora en este momento se encuentran por a postura Haciéndole mejoramiento a la carretera Ah, de aquí para allá El ingeniero, los coquetistas, muy honestos, muy honrados Y entonces estamos muy contentos Ya dos Eh, pero si yo no fallaba, hombre Ya tres ¿Siguió? Bueno Ya cuatro, pague, pague, pague de una vez Pague, 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 que se fue No, no Sáquelo, sáquelo, sáquelo Ya cinco, ¿siguió? Pague, 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 pague